El complejo deportivo René Barbosa lo está esperando aquí en San Sebastián Venga a hacer sus partiditos de put 5 y put 8 en el complejo deportivo René Barbosa Excelente parqueo Aquí está el administrador Amandito, ¿cuál es el teléfono para reservaciones aquí en el complejo? 22, 27, 7, 4, 6, 9 22, 27, 7, 4, 6, 9 22, 27, 7, 4, 6, 9 Y en el Facebook nos pueden buscar como complejo deportivo René Barbosa Recuerde que con nosotros gana cenitas Métase a la página, denle me gusta Y ahora el sábado a las 6 de la mañana ya usted tiene la información De quienes son los que se ganaron las cenitas en la chicharonera Cacique Cerita Están las horitas Ese calvito es el que hace las hamburguesitas Esos tres que están ahí dicen que juegan fútbol Dos rajas que jugaron en Sagrada Jugaron con el ocho y con el ocho Ese es el árbitro más famoso Al que a cada rato lo dijiste usted Esta es la familia del complejo deportivo René Barbosa Venga excelente parqueo Reserve ya a los teléfonos 8349-0404-8349-0404 Haga su reservación para el complejo deportivo René Barbosa